¿Cómo estás, mi querido Danilo? Qué gusto verte en el estudio. ¿Cómo estás, Raúl? Efectivamente, fíjate que los abogados de Pablo Lyle no pierden la esperanza de que Pablo en algún momento más pronto de lo que decidió un jurado pueda salir libre. Y mañana, cuando se espera que se dicte una sentencia de cuántos años podría estar él en la cárcel, los abogados han preparado una moción que podría cambiar completamente el giro de esta historia. Vean. Un nuevo juicio. Esto es lo que pedirán los abogados de Pablo Lyle a la corte mañana, cuando también se espera que le dicten la sentencia. La jueza decide que sucedió algo tan grave en el juicio que hay que hacerlo de nuevo. Pues eso es lo primero que van a hacer. Si ella niega esa moción, pueden entrar de una vez a la sentencia ese día o pueden pedir una fecha en el futuro para hacer la sentencia. Si la jueza niega la moción, los abogados podrán ir a la corte de apelaciones, que es lo que se espera. Pero Pablo empezaría a cumplir su tiempo en prisión. Sin embargo, podrían solicitar una reducción de la pena. Bajo el reglamento 921 de la Florida permite que los jueces consideren, por ejemplo, si es la primera vez que uno comiente el delito, si el delito fue basado en algo que la víctima comenzó, como en este caso, o si, por ejemplo, hay una posibilidad de restitución que el acusado, o en este caso el condenado, le pueda dar un beneficio de dinero a la otra persona, pues ir a prisión en realidad no es lo mejor. Lo mejor sería dejarlo fuera para ganar el dinero, para poder pagarle el dinero. Otra opción es que haya un acuerdo entre la fiscalía, los abogados y la jueza para que le den una sentencia menor. Pero aquí entra un punto importante, la política. Una de las cosas que los jueces consideran siempre, cuando van a considerar o rebajar una pena, es el carácter de la persona, del condenado. Porque los jueces, recuerden, son elegidos por el pueblo, van a ir a elecciones. Ellos no quieren que alguien postule contra ellos en el futuro y digan, el juez fulano de tal soltó a este señor, este señor le hizo otro delito, cometió otro delito. Nadie quiere que usen eso en su contra. Pues los jueces solamente le dan esa segunda oportunidad a personas que ellos creen que no es un riesgo para su carrera. Cuando Pablo oiga los años que pagará en cárcel, entonces lo envían a un lugar que se llama South Florida Reception Center para luego ser trasladado a una prisión que seguro será en la Florida. Pero si tiene buen comportamiento, sus años podrían ser menos. Cuando uno va a la prisión, siempre le pueden dar una rebaja de tiempo basado en el comportamiento del acusado o el condenado. Casi siempre esa rebaja es del 15%. Pues por ejemplo, si una sentencia es de 10 años, uno tiene que cumplir 8 años y medio. Ahí le quitan el 15% o de otra manera de decirlo, tiene que cumplir el 85%. Si las cosas, parece que los abogados de Pablo seguirán peleando este caso, que sigue dando mucho de qué hablar. Esperemos a ver qué pasa mañana. Mañana, Raúl y Danilo, si la jueza niega esa moción, como dije en la historia, ellos tendrán la oportunidad, los abogados de Pablo, de presentarse ante la Corte de Apelaciones. Sin embargo, esto mañana podría, aunque ellos estén apelando, tendría que continuar la sentencia de este juicio y mañana podría la jueza decidir cuántos años tendría que pasar en cárcel o lo pospondría para otra fecha mientras se escuchan los argumentos de la defensa y de la fiscalía de cuántos años deben él pagar en la cárcel. Tania, el problema es que en este programa se está diciendo desde hace tiempo el abogado de que Pablo Iba a salir absuelto. Todos los abogados respetados y reconocidos en Miami que vieron este video, yo le he preguntado, yo no tengo nada en contra de Pablo Lado, pero yo he hablado de este tema con varios abogados que son de los abogados más respetados en esta ciudad. Solamente me dicen, Raúl, hay un video, ya eso es suficiente. Eso es lo que me han dicho y otras personas. No sé por qué se le ha tratado de pensar de que Pablo Lado iba a salir absuelto cuando verdaderamente, si no existiera este video, hubiera habido un chance muy grande de quizás el 80, 90% que hubiera salido absuelto. Pero los abogados que han visto esto dicen, oye, aquí hay un video, no hay manera de ir en contra de esto, de lo que sucedió. Quizás por Pablo Lado no tener un récord, no tener ningún problema anteriormente, le pueden dar una sentencia mucho menor y ojalá que sea menos de lo que se está hablando, ojalá que sea una sentencia de tres o cuatro años, pero quién sabe qué es lo que va a pasar. También, si va, los abogados piden otro juicio, él se tiene que quedar en la cárcel hasta que haya el otro juicio, no puede salir bajo fianza. Esperemos que sí reduzcan la sentencia. Y tú vas a aprender de eso. Y tú vas a aprender de eso.